Música Nuevo éxito de participación en todas las actividades organizadas en el programa Ilumina Calatayud organizado por el Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Calatayud. Un año más y a pesar de la bajada de las temperaturas ilumina Calatayud no ha defraudado con un elevado número de público en la mayoría de los actos organizados. Un fin de semana completo de actividades en escenarios únicos con iluminaciones de lo más llamativas destacando entre otros los escenarios de la Plaza de España, Plaza del Olivo, Seminario de Nobles o Colegiata de Santa María. También San Pedro de los Francos y el Claustro de la Colegiata del Santo Sepulcro. Los bilbilitanos no han querido perderse de nuevo esta oportunidad destacando como novedad este año las puertas abiertas para visitar la Torre de Santa María y la posibilidad de contemplar desde lo alto la ciudad de Calatayud por la noche e iluminada de esta forma tan especial. Sergio Gil, concejal de turismo del Ayuntamiento de Calatayud se ha mostrado muy satisfecho y agradecido con los diferentes grupos y asociaciones que han colaborado en muchas de las actividades, al igual que los hosteleros participantes en la Ruta de la Tapa, que han valorado como todo un éxito esta nueva edición. Los actos que más han destacado con mayor afluencia de público han sido el concierto de música Cristina Ramos y la Rock Talent Band, el concierto de Murphy and the Strangers, la actuación del grupo local revuelo bilbilitano, los recitales de poesía de la Asociación Aragonesa de Escritores, la exposición de fotografías de Instagram Logofilia y la proyección del audiovisual San Roque 2017, además de las actividades organizadas para los niños. Y para terminar recordarles que el próximo 6 comienzan las fiestas de la Virgen de la Peña y ya estamos con todos los actos preliminares de estas fiestas. En concreto les vamos a contar las actividades programadas para hoy y para mañana. Hoy lunes, día 4 de septiembre a las 19 horas, tendrá lugar la tercera mesa coloquio Valores en el Deporte para la Vida con los deportistas Carlos Clos, es árbitro FIFA, Ángel Vicioso, ciclista profesional, Javier Hernández, nadador paralímpico, Carlos Mayo, atleta medallista internacional, Carlos Sanz, atleta exárbitro, Nano Modrego, jugador AD Sala 10, Lorena García, jugadora de balonmano y árbitro y Celino Gracia, exárbitro. Dos mesas redondas llenas de experiencias y vivencias con grandes deportistas que nos transmitirán su visión sobre la motivación y la superación. Los moderadores en este caso serán Lorena Cos, psicóloga deportiva, y Víctor Lorente, de Aragón Radio. Además, contarles también que para mañana, martes, día 5 de septiembre, se abrirá la exposición de Ortega Muñoz en Utebo, que será en concreto del 5 al 26 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la UNED de Calatayud. Además, también tenemos más actos que contarles para mañana, martes, día 5 de septiembre. A las 19 horas se producirá la inauguración del 26º Salón Nacional de Fotografía Ciudad de Calatayud y entrega de premios en el Museo de Calatayud, una exposición de una selección de obras presentadas al 26º Salón Nacional de Fotografía Ciudad de Calatayud, que podrá visitarse hasta el próximo día 27 de septiembre. Y a las 19.30 horas se producirá la entrega de premios Ciudad de Calatayud 2017 a Yolanda, Larpa, Melús y a la Junta Local en Calatayud de la Asociación Contra el Cáncer en el Teatro Capitol. A continuación se presentará a los jóvenes representantes de la sociedad bilbilitana en las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña 2017. El acto terminará con una pincelada musical a cargo del cantautor Celino Gracián.